Cuatro y empieza Esteban, tan 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 tan... ¡Aleluya! Vamos, un, dos, tres... ¡Excelente! ¡Vamos, el Señor! ¡El Señor es mi fuerza, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré, no temeré! ¡El Señor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré! ¡El Señor es el Señor, es poderoso, es vencedor, es mi escudo, mi fortaleza, no temeré! ¡Un, dos, tres! ¡Aleluya! ¡Crucelo! ¡Aleluya! ¡Vamos, bronce! ¡Vamos, bronce! ¡Si viene el solo, Esteban! ¡Súbele, Esteban, dale! ¡Y! ¡Vamos todos juntos con el Corolla! ¡Muchas! ¡Ahí, un, dos, tres, y... Se ven el cambio En un, dos, tres, y Unificación Unificación Ahí lo bajaste Un lugar especial para ti Donde llevamos Frutos dulces de hoy y de ayer Nos perfumamos Pues que esperamos Que enamoramos Un, dos, tres Y cantamos el Señor La, la, la Mamá, la espera Companderas en las manos La, la, la La, la, la Hosana, Hosana Reque de pronto La, la, la La, la, la Mamá, la espera Companderas en las manos La, la, la La, la Hosana, Hosana Reque de pronto Vamos, cambiamos La, la, la Vamos arriba, es una fiesta, fiesta del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios será atorvado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Dios será atorvado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. Bajale. Dios será atorvado de los olvidados y Él ha proclamado con su trompeta fiesta del Señor. ¡Volver! ¡Grújalo! ¡Sí! Si viene, me gozaré. Es una fiesta, fiesta del Señor. Que esto es una fiesta, fiesta del Señor Hoy hacemos fiesta, fiesta del Señor ¿Alguien puede gritar para Cristo? ¡Fuerte! ¡Eh! 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 ¡Hace el corte! Cuando el Señor Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quiere volver la cautividad Seremos como los que sueñan Y mi boca llena la revisa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Y mi boca llena la revisa Y mi lengua de alabanza Entonces dirán las naciones Grandes cosas hizo el Señor Me gozare, gozare, gozare Gozare en Jehová Gozare en el malo que todo mi dolor Y yo le diré Me gozare, gozare, gozare Gozare en Jehová Gozare en el malo que todo mi dolor Me ha hecho de ver La menor, la menor Va Toma el 7 Re menor La Notas rápidas Va 3 1 2 3 ¡Vamos! Solo bombo ¿Quién Lo diría Que yo Danzaría En tu casa Sigue igual, sigue igual, sigue igual ¿Quién Lo diría Que yo Danzaría En tu casa En trabajo ¿Quién Lo diría Que yo Danzaría En tu casa Señor ¿Quién Lo diría Que yo Que yo Danzaría En tu casa Señor ¿Quién Lo diría Que yo Voy a cantar Voy a avanzar Voy a venir Fuerte 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 Si Quedas ¿Quién No Que yo Lo hago Solo para ti No que me importa que te exiquen que me entiendan que me digan que estoy loco si yo lo hago ser yo. Ahora creyendo que me importa que me entiendan que me digan que estoy loco Si yo, no hago solo para ti, voy a perder la compulsión delante de ti, voy a cantar, voy a lanzar, voy a reír, yo no hago solo para ti, voy a perder la compulsión delante de ti, que me importa que me digan aleluya, no hago solo para ti. Y solo, el último, tres veces y solo batería. ¡Eso! ¡Gloria a Dios! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gloria a Dios!